Bueno pues, hola a todos chicos, una vez más, bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio más de Final Fantasy IX. Hoy continuamos de lleno con el capítulo siguiente, capítulo 29, estamos en Condepetier, donde lo dejamos. Tras ver, como ya sabéis, capítulo anterior, toda la parte de la aldea de los magos negros. Así que ahora, tenemos que ir aquí para ver qué se puede hacer, a ver si podemos avanzar más para llegar a la Tierra Sagrada. A la tal Tierra Sagrada, bueno. A ver, en la puerta de la salida, en el primer piso, hay un enano que no te deja pasar, efectivamente. Sí, esto estaba muy vigilado, tío. Vale, vamos a ver si no te dejan pasar ahora. Pero venga, allá vamos. Está esto muy emocionante chicos, eh, cada vez se pone más interesante todo esto. Mira, aquí hay algo, griles. Vale, me preguntáis, ¿esto estaba aquí antes chicos? No, ¿verdad? Porque no sé si llegamos a explorar esto más a fondo, creo que no, sí. Seguramente nos dejaríamos cosas, pero bueno. Ahora las cogemos y ya está, a ver. Esto parece que no ha cambiado nada, ¿no? A ver, este, a ver. Oh, qué visitante tan extraño. ¿Hola? ¿Extraño yo? Tío, te dejo un espejo y te ves. Va. No, no, ¿cómo te diría? Un tipo con cara de antipático. Sí, lo has escrito perfectamente, gitán. Tú tienes cara de antipático. Que te den, tío. Ya paso de perder el tiempo contigo, joder. Este no nos quiere, este ya está claro que no nos quiere. A ver. Mira, hasta aquí nos bloquea el paso. Hola, me gustaría pasar, por favor. Imposible. La, la, solo pueden pasar los que han celebrado la ceremonia de unión. ¿Cómo? Habla con el sumo sacerdote. ¿Y dónde está? A ver. Ah, vale. O sea, me como los mocos, ¿no? Encima. Le busco a ciegas. ¿Dónde está este tío? A ver, ¿es este? ¿Hola? ¿Eres el sumo sacerdote? Juan Pablo, dios acuestas. No, este no es, vale. Sí, si no eres el sumo sacerdote, no me interesa lo que me cuentes. Capullo. A ver. Oye, tú no serás el sumo sacerdote, ¿verdad? Así es. Francisco, id con Dios. Madre mía, tío, vaya nombre. ¿Y qué hace dando vueltas por aquí? A ver. Francis. Vamos a llamarle a este Francis. O Fran. Un sumo sacerdote tiene muchas preocupaciones. Ah, bueno, yo te buscaba para pedirte que nos dejes pasar al otro lado del pueblo. Imposible. Nos dice lo mismo que el otro, joder. La ceremonia de unión. ¿Pero qué cojones es eso, tío? Un hombre y una mujer se convierten en esposo y esposa. Y justamente entra Daga, tío. Fijaos en esto. Justamente entra Daga. Escuchando esta parte de la conversación. O sea. Que para pasar necesito casarme con alguien, ¿no? Sí, Daga, parece que ha puesto la oreja. Eres una cotilla, Daga, ¿eh? Hostia puta. Daga, ¿lo has oído? ¿Qué piensas? Si nos casamos, podríamos seguir adelante, pero tú nunca... Vale. ¿Cómo? ¿Qué? Hostia, tío. Hostia, esto se pone más interesante. Ha aceptado casarse con Jitán, tío. No me lo puedo creer. Dale un besito, ¿algo? ¿Un toqueteo? Un momento. Vale, a ver, la boda. Vamos a ver, que eso es un momento gracioso, ¿eh? A ver. Oh, Dios, es que residís en las montañas y los bosques. Pero, ¿qué estoy haciendo? A ver, pensemos. Sí, para pasar al otro lado hay que celebrar esta ceremonia. Perfecto. Entre un hombre y una mujer, obviamente. Jitán, no va a ser entre un hombre y un bicho, tío. Espera, Daga. Un momento. ¿Te das cuenta? Es una boda. Son palabras mayores. Bueno, Daga, entonces se casa por... Por intentar avanzar. Jitán, no sé si yo sí, eso será igual. Si pensará igual. Ya empieza. Daga sabrá lo que hace. Si cuando le digo algo medio cariñoso, se pone hecho una furia. Pues sí. Ya sé que es para poder seguir adelante, pero... No se habrá enamorado de mí. Imposible, Jitán. Imposible. Imposible eso, Jitán. Olvídalo. Vale, aquí ahora Daga se monta... Perdón. Jitán se monta su propia película. Se hace pajas mentales, tío, Jitán. Joder. Daga, somos marido y mujer. Sabes qué significa eso, ¿no? Momento de meterte mano. Un besito. Un besito. Joder, Jitán. Eso, eso... Madre mía. Un besito. Así ya saco a por ella, tío. Vale, a ver. Venga, o sea, no solamente hay que casarse. Más cosas. ¿Qué nos pides ahora? A ver. Venga, a saludar a todo el mundo. Bueno, pues, vamos a dar los saludos nociales. Mujercita mía. Hostia, vale. Sí, falsas esperanzas, ¿no? Como estaba claro. La mujer de hielo. Jitán, ¿y nosotros qué hacemos? ¿Qué? Pues no sé, Vivi. Bueno, no te pongas así. Ya pensaré algo. Hostia, mira. Vamos a ver. Kina y Vivi, casados, tío. A ver. Así se soluciona todo. Mientras nosotros iremos a saludar a los gemelos, vosotros os casáis. Os dais mimos. Mutuamente. Vivi y Kina, hostia, tío. La pareja del año. Madre mía. Yo sentiría miedo ahora mismo, ¿eh? Si me casase con Kina, tío. Sentiría mucho miedo. Soy muy feliz. Yo también. Uy, uy. Madre mía. Qué asco, tío. Un lametón de Kina. Qué asco. Qué puto asco, tío. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Buenas, somos Yitán y Raga, recién casados. Sí, efectivamente. Venga, que pas. Así es. ¿Podemos pasar? Anda, mira. Nos han dejado. ¡Eh, ladrón! ¿Qué? Hostias. Ey, un momento. Esta no es la que estaba detrás de la barra. Justamente aquí además. ¿Os acordáis? Que la vimos ahí media cabeza. Es esta, tío. Mou, deprisa. ¡Alto ahí! No sé, vamos a ver. Vamos a cotillar un poco, a ver. Se ha escapado. Nos está prohibido pasar de ahí. ¿Por qué, tío? A ver. Eh, a ver. ¿Por allí vive gente? No, creo que no. Aquel par nos ha robado un par de veces. Comida. Bueno, robar comida. Si es por emergencia, pues no sé yo si eso se puede considerar robo, ¿no? Ahora, si es por gusto. Si es como Kina, que Kina evidentemente robaría por gusto. Más que por necesidad. A ver, ¿vosotros qué? ¿Ya se habéis casado? ¿Y qué tal? ¿Cómo se siente al estar casado con la gorda de Kina? Qué audacia. Robar comida estando yo aquí. Sí, es verdad, eh. Joder. Bueno, nosotros sigamos adelante. Maldita sea, se me ha pegado. La, la. Hostia, tío. Este, este gitán va a ser como los mogulis, tío. Que al final de la frase, cupo. Pues se me decupo. La, la. Hostia, puta. Vale. Estoy pensando yo un momento, chicos. Vamos a ver, porque aquí me falta algo. Me falla algo aquí, eh. Me está viniendo a la mente que, a ver. Me falla algo, tío. Bueno, sí. Aquí tenemos cosas nuevas, sí. Vamos a ver. Ahora que veo esto, sí. Efectivamente. Me falta comprar, ¿sabéis el qué? El, el, el orfebre de la aldea de los magos negros. El sable rúnico para gitán, tío. Dije de comprarlo, pero al final... Lo dejamos ahí, tío. Joder. Podemos volver, ¿no? No sé qué pensáis para comprarlo. ¿Qué? Va a ser que sí, ¿verdad? Sí, vamos a volver, chicos. Es que fallo, tío. Sabía que me faltaba algo. Sabía yo que algo me faltaba, tío. Vamos a ver, un momento. Vamos a volver, chicos. Vamos a... Lo primero... Dar más... Acelerar al juego. Quitar los combates. Y, bueno, a ver. ¿Qué fallo, tío? Es que lo sabía. Es que me estaba acordando justamente ahora. Perdonad. Bueno, tampoco tardamos mucho. Venga, vamos allá. Con Choco. Esto va a ser coser y cantar. Vamos a ver. A ver. ¿Qué fallo más tonto? Me cago en todo, tío. A ver. Lo que sí se necesitaba era... Dagast de Mitrilo. Otra más y... ¿Y qué más será? No me acuerdo. Ah, esto. Tiara de Lamia. Y... Vamos a ver qué más era. Vamos a ver un momento. No, la tierra de Lamia era para sacar otra cosa con Daga. Vamos a ver. Vale. Estaba el error único, efectivamente. Ya podemos crearlo. Muy bien. Y había otra cosa que quería crear, que era esto. El pasador. Vale. No hace falta pala de Martina. Y esto está equipado con Daga. Vale. A ver. Como la pala de Martina se puede comprar donde hemos estado antes, pues se la quitamos en un momento y ya está. Y ahora le compramos otra. Vale. Y esto, ¿y esto qué hace? A ver. Autopoción. Nivel arriba y PM más 10. Y nos sube bastante los atributos, eh. Hostia. Fuerza, magia, espíritu. Defensa física y defensa mágica. Muy completito este accesorio, ¿no? Pero está puesto este, Lamu, nada. Bueno. Con Jitán, ¿qué tenemos aquí? A ver. Super 7. Vale. Equipado queda. A ver, espera. Mira, vamos a meterle Libra. Aquí voy a cambiarle la habilidad por esta. Antisueño, vale. Con Vivi. ¿Qué podemos meterle? Antipiedra. Perfecto. Antipiedra y ya está, vale. Aquí vamos a cambiarle el arma. Vamos a meterle esto. Electromask. Magtoxis. Perfecto. Vale. Aquí vamos a ponerle esto. Gravedad. Muy bien. La quina. Eh, a ver. ¿Qué le puedo meter? Vamos a ver. Botas de mago. Esto, venga. Allá, allá va. Anticofusión por aquí y contraataque. No. Esto no. Bueno. Pues, ahora sí. Chicos, sigamos. Vamos allá. Vamos, Choco. Venga. Vamos, Choco. Vamos, Choco. Vamos, Choco. Vamos, Choco. Vamos, Choco. Ahí está. Muy bien. Hay un moguri. A ver. Este moguri se... A ver. ¿Se le interrogó en el capítulo anterior? Creo que sí, ¿no? Sí, sí. Porque no tiene nada. Vale, vale. No tiene ninguna carta. Bueno, pues... Sigamos. A ver. Aquí es donde estaba la pala de Martina. Sí, Trulala. Yo también me alegro de... De compraros cosas. Engendros. Vale. Hay que estar bien preparado para el viaje, Lala. Sí, venga. Perfecto. Perfecto. A ver. Esto nos da... Tineble cura piedra. No, vamos a dejarle libra, ¿no? Que la prenda. Sí. Bueno. A ver. Un momento. Una cosa importante, chicos. Quitad ahora mismo lo que tenga Kina. A ver. Coño, que me lío. Se lo quitéis. Ahora os diré por qué. Vamos a ver. Porque de esto me acuerdo perfectamente que ahora... Kina se va del grupo. Entrando ese que veis. Ahí... Ahí colgando. Ese personaje tan mono. O tan mona. Monte de Conde Petie. Con un Moguri. Al lado. ¡Kupopo! Mogu, ayúdame. Date prisa o nos atraparán. ¡Kupo! ¿Qué pasa, Mogu? ¡Eh! Espérame. No te vayas. Vaya. Qué niña tan mona. Vaya. Me he dejado de colgada. Sí. Eso tiene doble sentido, ¿no? Se ha ido encima esta colgada. Oh. Veo visiones. Gente sin cuerno. Y uno incluso tiene cola. ¿Qué? Hola. ¿Qué miráis? ¡Socorro! No me comas. Soy toda huesos. Eso va destinado a Kina, ¿no? Kina. Dice que no es toda huesos. Qué lástima. Qué lástima. Dice, joder. Es que te la piensas comer, tío. No, va por el Moguri. Voy a comerme a ese Mogurito. Ni se te ocurra. Hostia. Ya te tengo. Suéltame. Gracias. Oye, ¿estás bien, niña? Sí. ¿No te has hecho daño? Ya te he dicho que estoy bien. No soy una cría como sea azul. Vale. Vamos a ver. Tiene nombre. Eiko. Vale. Edad, seis años. Raza, humano con cuernos. Eiko. Bueno, pues. Démosle la bienvenida a este personaje. A este personaje que diga, chicos. Eiko. Me llamo Eiko. Bonito, ¿verdad? Vale. Venga, Bibi. No hables, tío. Cada vez que abres la puta boca la cagas. Yo me llamo Daga. El Bibi. ¿Y tú cómo te llamas? Yo, Gitán. Encantada, Gitán. Oye, Eiko. Eso de robar no está bien, ¿sabes? Es que tenía hambre. Sí, buena razón. Sí, pero depende de lo que robes, tío. De comida, ¿no? Si robas un jamón... Joder. Oye, no me digas que Kina... ...de verdad ha sido por el Mowri. No creo que Kima... ...Kina, perdón, coma Mowri, ¿no? Sí, yo tampoco. En fin. Oye, Eiko. ¿Vives por aquí? Sí, mi casa está más adelante. Supongo que Mogu habrá ido hacia allí. Chicos, la acompañamos a casa. Mierda. Gitán. Gitán, Gitán. Que esto no va... ...no va tal y como tú lo piensas, tío. Sí. ¿Qué esperabas, tío? Tú y Daga... ...no sé, no pintáis mucho, la verdad. Ella es muy estrecha. Y tú, Mujeriego, pues... ...no sé, no pintáis. La verdad. Bueno, a ver. Vamos a coger estos cofres. Ahora revisaremos la condición de este... ...de este personaje. Eiko. Un combate, mierda. A ver, no quiero combates, tío. No quiero combatir. No quiero combatir. Joder. Vamos a ver. Eh... No sé si os acordáis. Ahora que se ha unido este personaje. Eiko, chicos. Que, eh... Bueno, ya lo comenté hace tiempo. Igual no os acordáis, pero... A ver, vamos a escapar. Venga, tío. Joder. ¡Joder! A ver. En primer lugar, vamos a quitar los combates. A ver, ¿están quitados? Ahora sí. Vale. Bueno, eh... Varias cosas. Comentar, como os he dicho antes. Entonces, el hecho de quitarle los objetos a Kina, pues... Ya veis, conlleva a que no se pierdan, ¿vale? No se pierdan en el sentido de que ahora, pues... Se pueden equipar. Los que tengáis con Kina, ¿vale? Ya que luego Kina, pues... Se tarda un poco en volver al grupo. Así que... Todo lo que tengáis con ella, pues... Podéis equiparlo con los demás. Sin que se pierdan, entre comillas, ¿vale? Segundo lugar. Aquí veis que tiene esta... Esta Eiko. Todo lo que tiene. Usa flautas. En general. Y las armas que tiene Eiko, pues... Son compartidas con Daga, ¿vale? Como veis... Bueno... Algunas, no todas. Por ejemplo, la pala de Martina, pues... Como ya veis, es equipable también con Eiko, ¿no? Hay ciertas armas. Las palas, en general, son las que comparten las dos. ¿Vale? Luego, tiene casi las mismas habilidades que... Que Daga. Es curativa, para que os hagáis una idea. Como Daga, ¿vale? Ofrece magias de apoyo. Como cura más, escudo, coraza y demás. ¿Vale? Tiene magias que no tiene... Eh... Daga. Como... Si no me equivoco, había una magia que era Protea. Que nos aumentaba el ataque físico. Cosa que Daga no la tiene. Pero bueno. Hay algunas que no tiene Daga. Y otras que no tiene Eiko, ¿vale? Pero bueno, en general... Pues casi todas las comparten. Tanto armas como... Magias, ¿vale? Luego, por otra parte, también se va a invocar. Como veis, aquí... Tiene ya incorporado un accesorio. Que no está esto. Fenril. Una invocación. ¿Vale? Y esta invocación no es equipable para Daga. A ver. O sí. Vamos a ver. No. ¿Veis? Esto es lo que cambia. Las invocaciones de Eiko... Pues no son... Utilizables con Daga. Digamos que cada una tiene sus propias invocaciones. Por así decirlo. ¿Vale? Pero bueno. Por lo demás... Pues no hay mucho más que contar, ¿no? Vamos a meterle cosas. A ver. Tenemos aquí Autorrevitalía. Cura más. Y Lázaro. Vale. Metemos aquí Coraza. Metemos aquí Mutis. Cura. Y Fenril. Vale. Perfecto. Bueno. Última cosa. Vamos a ver. Como os he dicho antes. Hace un par de capítulos. Concretamente cuando estuvimos en treno. Os comenté que... Bueno. Marcus tenía un bug en el juego. En la versión original. No sé si en esta versión. Pues... Eso... Era verídico. Pues que al subirlo a nivel... Al nivel máximo. Pues todos los atributos que ganaba se pasaban a otro personaje. Que es este. Es Eiko. ¿Vale? Chicos. Es decir. Si subís a Marcus. En el momento que lo manejamos. Vale. En treno. Al nivel máximo. Pues todos los atributos que gane se pasan a Eiko. Chicos. ¿Vale? Estando en este nivel. Nivel 16. Es decir. Si lo aumentáis al máximo. Pues... Los atributos que gane. Pues pasan a Eiko estando a este nivel. 16. ¿Vale? Tendría más parámetros. Y... Eh... Se pudieran aumentar aún más. Si... Eh... Aumentamos a Eiko a más nivel. ¿Vale? Es como un bug. Digamos. Un bug del juego. Que es el... Lo que hacía era esto. ¿Vale? Los parámetros se añadían a los de Eiko. Estando Eiko. Pues a nivel. Como veis. Bastante bajo. ¿Vale? Lo que no sé si esto era verídico en esta versión. La verdad. Pero bueno. En fin. A ver. Dicho esto y hecho esto. Vamos a coger aquí unas cuantas cosas. Tablillas. Espera. Vamos a... Ah... Meterle cosas a Eiko. Vamos a... Activar habilidades. Enflujo lunar. Autorobitalía. Y ya está. Vale. Tenemos aquí cura y cura más. Perfecto. Vale. Pues sin más. Hacia abajo. A ver. Esa tablilla que hemos cogido es para obtener un objeto. ¿Vale? Hay que coger otras cuatro más. Otras cuatro tablillas de colores. Creo que era color verde, amarillo, azul y... Azul y roja. Me parece. Vamos a activar los combates porque me gustaría aprender con Daga la invocación Lamu para que... Bueno, ahora podemos meterle otra, ¿vale? Vamos a cortar aquí, eso sí chicos, en este Moguri. Mira, aquí está Stilkin, por cierto. Donde está Amuleto, Tienda de Alona y Ether. Vale. Perfecto. Y este Mogu, a ver. Suzume. Una carta, ¿no? Para ti, sí. Perfecto. Bueno. ¿Qué nos da? ¿Nos da? Hostia, nueces de cupo, tío. Esto es para el Moguri de la gruta de Gizamaluke. Acordaros. Ya iremos allí para entregarle esto. Bueno. Vamos a ir por aquí. Para coger otra... Otra tablilla de estas. Ah, no. Esto es para meterlas. Las tablillas. Vale. Nada. Bueno, metemos esta. La roja. Hay cuatro más. O tres más, en total. Y cuando se meten ahí, pues nos dan un objeto. Creo que era una piedra lunar. Pero, bueno, eso lleva a conseguir aquí en esta versión un logro, chicos. ¿Vale? Un logro o un desafío, como queréis decirlo. Que ya se conseguirá, ¿vale? Así que... Bueno, antes de guardar y cortar, vamos a luchar una vez para que daga prenda desinvocación. Y ya, pues, se le pueda meter ahí otra. A ver. Invocar. No. Vamos a ver, con Eiko. Es que Eiko es como daga. Atacando, físicamente. No vale nada, ¿no? Y como Vivi, por cierto. Que Vivi tampoco es que... Sea atacante. Bueno. Vale. Aprendido queda. Muy bien. Y ahora vamos a meterle ahí autoespejo. Autoespejo, autoespejo. ¿Cuánto requiere esto? 75 puntos, tío. Joder. Un momento. A ver. ¿Y con Eiko cuánto pide esto? 70. A ver. No, aquí vamos a cambiarle esto. Porque estoy viendo que cura no compensa, ¿verdad? Cestando esto. Habilidad más y intimudez. Perfecto. Vale. Muy bien. ¿Esto qué hacía? Activa siempre el estado de revitalía. Que cura automáticamente. Sí, vamos a dejarla puesta, ¿no? Quitamos esto en su lugar y metemos esto, ¿vale? Habilidad más, intimudez. Y ya está. Vale. Ahora sí, chicos. A ver. Que me olvido. Autoespejo. Vale. A ver. No sé si ponerla. Autoespejo. Vamos a ver. Vale. Con Daga y con Vivi. Con los dos. Perfecto. Muy bien. Pues he hecho esto, chicos. Bueno, pues solo queda decir que es fin del episodio. En el siguiente iremos por la izquierda. Llegaremos a la casa de Aiko. Si no me equivoco que era Madame Sari o algo así. Y bueno, pues lo que venga después. Vale. Así que espero que este capítulo os haya gustado. Os lo hayáis pasado bien con la boda entre Kina, Vivi. Yitani Daga. Y bueno, poco más, chicos. Poco más. Un placer, como siempre, seguir con la serie. Gracias a los que me seguís, chicos. Y hasta la próxima.